Eterna relación Que se interrumpió Para crear un puente entre tú y yo El cielo ennudeció Y el Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor Eterna relación Que se interrumpió Para crear un puente entre tú y yo El cielo ennudeció Y el Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor La cruz es la llave Que me permite Cada día traspasar el verón Y llegar donde tú estás Al santo de los santos Entrás Te aboramos Amamos por tu presencia Anhelo y desfallezco Mi deseo es Sentarme allí Donde tu misericordia Me hace descansar Donde tú eres mi hogar La cruz es la llave Que me permite Cada día traspasar el velo Y llegar donde tú estás Al santo de los santos Sentar Y hoy entramos a la presencia La cruz es la llave Que me permite Cada día traspasar el velo Y llegar donde tú estás Al santo de los santos Sentar Sentar Y hoy entramos a la presencia De Dios Con plena confianza Entramos por tus atrios Con alabanza Hoy venimos Humillados Y verte a ti Y verme en ti Y recibir Tu gracia y paz Mi corazón dichoso está Por verte a ti Por verme en ti Levanta tus manos Y verte a ti Y verme en ti Y recibir Tu gracia y paz Mi corazón dichoso está Por verte a ti Por verme Levanta tus manos Recibe Y verte a ti, y verme en ti Y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está Por mente a ti, por mente en ti Y verte a ti, y verme en ti Y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está Por verte a ti, Señor, por mente en ti